Música 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 Todo bien Música 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 Dígame fácil Música 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 I'm gonna go get more. It tastes like turkey to me Música ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 I love my house In the kitchen Earlier today Went out and got her hunting But didn't turn out good We didn't find any So right now We are back at the house I have a mousse I'm gonna cook something totally different I'm going to try it Guess what we have Iguana So Mmm Maybe 4 pound So that peeps A 4 pound size iguana y ha hecho algo ya? ya ha hecho algo ya? no, no, es la primera vez ya se lo ha hecho ok chicos creo que Moos tiene algunos clips en su teléfono vamos a hacer algo ahora vamos a ver la capybara es justo ahí ya está 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 ok hue ya está ya está he shot ya está ya está No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 So spearfishing tomorrow. So I wake up from 5.30 to reach early. So yeah super excited for that. So all right now I'm going to close out the video until tomorrow. Stay tuned for the next one. Bye. Gracias por ver el video